En el día de hoy jugaremos Minecraft, pero todo será extremadamente satisfactorio Porque toda la piedra se va a convertir en ores de Minecraft De tal forma que vamos a encontrar cuevas de diamante, de hierro, de oro Y para ello, nos acompaña Mr. Disaster, pero cuidado Porque jugamos en Ultra Hardcore, así que no regeneramos vida ¡Ah! 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 ¡No! ¡Espera! ¿Por qué? ¿Por qué me golpeas? ¡Estime que tengo un regalo para ti! Es que esto es tan fácil que no necesito ni compañero ¿Eh? ¿Regalo? ¿Qué regalo? Ah, te voy a dar el regalo, pero solo porque es simpático, ¿eh? Mira Sí, lo sé, soy super simpático ¿Qué pasa? ¿Sería en un mundo lleno de diamante y coges y me regalas una flor? ¿No te gusta? ¡No! ¡Me ofende! ¡Me voy a Rune a buscar un compañero digno! ¡Ah! ¿Qué? ¿No sabéis qué Rune? Pues os tengo una sorpresa ¿Nunca os ha pasado que os gusta jugar juegos multijugador? Pero que no tenéis amigos Eso a mí nunca me ha pasado, porque soy famoso Y la gente se pelea por jugar conmigo ¡Y más desde que tengo Rune! La aplicación que os voy a enseñar que es una sorpresa y que os va a encantar Rune es una aplicación super sencilla con una función Es solo una, pero es que lo hace demasiado bien Y es que te pone en contacto con otras personas que juegan los mismos juegos que tú Al mismo nivel y en tu idioma ¡Wow! ¿Cómo funciona? Muy fácil Tú la descargas, gratis, te creas la cuenta Esta es la mía, por cierto, por si queréis agregarme Y nada, después de eso la aplicación te va a pedir que le digas pues qué juegos juegas Como por ejemplo tengo en la lista a Free Fire, a Minecraft y a Roblox Pero bueno, basta de palabras, vamos a poneros una demostración Hola Dani, ¿qué tal estás? ¿Eres Mike Crack? Sí, soy Mike, bueno, Mike Crack ¿Te parece si abro un mundo y das un mensaje para la gente que está viendo un vídeo que estoy grabando? Ok Vale, pues aquí estamos con Dani de México Hola Dani, ¿qué tal estás? Hola Hola Muy bien ¿Quieres mandarle un mensaje a toda la gente que está viendo el vídeo? Un diamantito para cada uno que den like y suscriba, venga Pues vale, muchas gracias Dani, es un crack Pues ya veis lo rápido y fácil que es conocer a gente a través de esta aplicación para poder jugar cualquier juego Os dejo el link de descarga en la descripción, de verdad probarlo Porque creo que es una oportunidad muy buena para divertirse y conocer a gente nueva Y nada chicos, seguimos con el vídeo Ya te estás picando un pico y una pala y te vienes a caminar, eh ¡Quiero diamante! ¡Quiero diamante! ¡Guau! No, normal que no quieras la flor, ahora entiendo todo Hombre, claro, es que en un mundo en el que las piedras son minerales lo que quiero es un pico, tío O sea, una flor ¡Oh! Sí, tú haces sorprendido que me has dejado el mod ¡Ostras, que me matan! ¡Que me matan! No puedo morir, estoy muy peligroso Sal, 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 sal Vale, que tenés cuidado, ¿vale? Vamos a conseguir remitar rápido Ya que no quieres mi flor, la voy a tirar aquí mismo No, no, dame la flor, sí la quiero, sí la quiero Ah, que sí la quieres ahora Pues está aquí Mira, te la quieren quitar Se pelean por ella ¡Uy! ¡Cuidado que estos no te peguen, eh, que te queman! Que me queman a mí también Me ha quitado media vida, Mike, ¿qué has hecho? A mí me falta la mitad de la vida A ver, tenemos que conseguir hacernos rápidamente manzanas de oro, eh ¿Lo tienes en cuenta? Vale, perfecto ¿Dónde has seguido? Yo estoy ya con las herramientas, te he oído ¡Qué cagón! Tampoco hace falta que te alejes tanto en la cueva, eh Hombre, claro que sí, me ha quitado media vida No, no, gracias, yo estoy bien aquí Bueno, como siempre, lo primero es lo primero Vamos a pillar las herramientas de madera Y vamos a empezar, pues, a conseguir piedra Para conseguir hierro, para conseguir todo lo demás A ver, te espiamos por aquí, me sale claro ¡No, Mike! ¡Quimper, quimper, 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 quimper ¿No hay problema? Todavía, ¿no? ¿Te noto como indeciso? No, 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 que no sé cómo vas a conseguir hierro Solo eso ¡Ah, amigo! Que pensaba que iba a ser tan fácil Ah, te has dicho, ya está todo satisfactorio Venga, vamos para adelante, ¿no? Claro, la cosa es que está todo lleno de minerales Pero no hay piedra Mira, mira, ven aquí, que yo soy un experto Un experto minecraft ¿Cómo conseguiste? No hay un tipo de piedra, ¿de acuerdo? Que no se cambia a ore Y esa es, mira, fíjate ahí, dentro de aquel árbol ¿La ves? La iglesia... ¡Ah, la cobblestone! ¡La cobblestone! ¡Quieres hacerle de cobblestone! Pero, 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 se me ocurre una idea todavía mejor, ¿eh? Nos podemos saltar directamente la edad de piedra Si matamos golems Porque, claro, lo que necesitamos es el hierro O sea, la piedra es solo para picar hierro y cocinarlo, ¿no? Vale Yo que sepas que esto lo hago por ti, ¿eh? Que yo soy muy poco amigo de matar golems Pero bueno, hay que reconocer que tiene muy buen hierro Yo soy muy poco amigo de los golems en sí Tráelo pa' acá, tráelo pa' acá Si no, me sacrifico Acércate, sacrificate Pues pa' aquí tampoco, amigo ¡Me corre! ¡A por ti, eh! ¡Te odia, te odia, te odia, te odia, te odia, te odia! Bueno, basta con que baje pa' que venga por mí A mí me mata, ¿eh? Un golpe me mata Estoy bien Ultra hardcore, recordad, chicos A mí me mata también Que me mata más Necesito hacer que se ha golems Vale Por favor, ya puede merecer la pena Dame, ¿cuántos son? Tres de hierro, vale Ya con esto todo es para el pico Ya con esto todo es para el pico Pero además, si hay alguno más Nos puedes hacer también escudos Mira, ahí hay otro Y nos podemos hacer también Que lo vas a necesitar Cubo Para hacer el portal al nether Ah, vale, me parece bien ¿Hacemos lo mismo? ¿Quieres que me sacrifique o cómo? Sí, ¿no? Sí, sacrificate Sí, vale Ok, hermano Cuidado, alejate Lo siento No soy yo, es él ¡Eh, se que ha pillado! Se ha quedé pillado ¿Se ha buggeado? ¡Oh! Se ha buggeado No te fíes, ¿eh? Puede ser una trampa No te preocupes ¿Lo quieres? Sí, sí, sí Se ha quedado ahí como tonto Sí, es que somos unos máquinas Unos expertos Basta con que bajemos Para que nos mate Me está mirando con una cara Le mato desde aquí Le mato desde aquí No te acerques Vale, vale, está pillado Está pillado 8 de hierro Vale, con 8 Tenemos Ya tenemos suficiente Para hacer cualquier cosa Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer un pico Voy a hacer un cubo ¿Vale? Y toma, te doy un hierro Para cuando tengas madera Que te puedas hacer también Un escudo ¿Vale? Yo me quedo con otro Entonces, lo que tienes que conseguir Lo primero es oro Para hacer las manzanas de oro Bueno, estáis en la misma Necesitaos piedra, ¿no? Eh... Voy a por piedra Ah, bueno, pero claro Puedo pillar la del pueblo Claro, claro, claro Vale, vale Sí, no te preocupes Yo voy a picar aquí un poquito Voy a experimentar un poquito Lo que es minar Con un pico de hierro En esta dificultad Tú veas mientras tanto Picando piedra ¿Qué lo diría? Que el recurso valioso Va a ser la piedra Oye, todavía no he visto diamante O sea No, pero cuando lo veas Te vas a... Te va a alucinar Me voy a flipar Aparece mucho de golpe Sí, sí, sí Aparecen todos Pillo esmeralda Esmeralda va a ser muy importante Chicos Porque nos sirve también Para traer con los aldeanos ¿Y qué quieres los aldeanos? Mike Pregúntamelo Vistadistas Pregúntamelo Mike Pero vamos a ver ¿Qué puede haber en el planeta Tierra Que tú quieras de un aldeano? Las Enderpels, papu ¡Oh! ¿Ves? ¿Ves? Hay que estar avispado A ver, he conseguido 8 He conseguido 8 De... ¿Has conseguido para hacer hornos? Sí Pum Bam Ahí lo tienes Muy bien Aquí tenemos horno Y hay cuatro ¿Carbón tienes? Eh... No No hemos picado carbón Claro, como es lo más... Tío, te estás fijando que este Minecraft nos falta como lo más básico Sí Eso es lo duro de esto Dices, soy rico Pero al final Se sientes solo Pues eso Somos como el rey Midas, tío Exacto Como el rey Midas Básicamente De hecho, literalmente Todo lo que tocaba se convertía en oro Y lo que le pasó es que no podía comer Pues claro Todo lo que tocaba Se convertía en oro No podía... Como igual Se murió de hambre Estamos igual Vale, ahora nos vamos Cuando tengamos herramientas de hierro Que al final no estoy en el cacerornos Pues vamos a... Podernos a picar árboles como locos Para sacar manzanas y poder regenerar Si no vamos a... El reto va a durar poco Si no Mira, mira Aquí me empiezan... Me empiezan a dar ya logros Pasamos a la edad de piedra, chicos Bien, bien, bien Enhorabuena Has conseguido el diamante casi antes que la piedra No está mal Lo podría haber conseguido, eh Vale, voy a hacer un hacha de madera Para picar ya más rápido Aquí lo tenemos Comidita que nunca viene mal Como podéis ver La comida apenas se nos gasta Pero claro Porque como no estamos usando la comida Para regenerar vida Pues no dura mucho Pero luego se acabará gastando Así que Nunca está mal Piar un poquito de comida Y... Yo creo que con esto Y un poquito de armadura Ya estamos listos ¿Cuánta vida tienes? Eh... Yo estoy a mitad Me quedan 4 o 5 corazones Vale, pues me tomo yo la manzana de oro, eh Que me quedan 3 corazones Vale Vale, pues venga Vamos a minear Eh... Objetivo Encontrar diamante Yo no me molestaría Hacerme armadura de hierro Si puedes encontrar diamante Nos vemos directamente Según mi expertise Es fácil Así que no te preocupes Que cuando encontremos Tendremos para la armadura Pero al menos Es que esto es satisfactorio Mira Todo ores Todo ores Voy a pillar todo lo que pueda También algo de carbón Y sobre todo esmeralda, eh Para atradar con los aldeanos Eh... Oye, tú decías que aquí había diamante, eh Claro, no lo has encontrado todavía Es que se esconde No es tan satisfactorio ¿Cómo que no? Mira todo lo que tienes alrededor Me dirás que esto es satisfactorio Mira Pa, pa Que no hay diamante Mike 3, 2, 1 Boom Espera 3, 2, 1 Boom Espera, déjame ir delante Déjame ir delante Va, va, va Que tú se te puede delante Solo hay hierro Boom, boom Pa, boom Pim, pa, boom Suscríbete ya O te trajiste a no te mala suerte Esto es un fracaso, no hay diamante Ahí está el diamante Ahí está ¿Dónde? No, no, digo aquí Aquí, aquí Ahí, ahí, ahí Gira ahí, gira ahí 3, 2, 1 Si no hay nada Si no hay ni cueva ¡Ah! Creeper Tío ¿Qué pasa con el diamante? A lo mejor no es tan satisfactorio Como pensábamos este Minecraft, eh Lo prometo Que es satisfactorio Sí, sí No hay ni un diamante ¿Qué pasa aquí? Me siento estafado Te voy a bloquear Se me ha quedado la espinilla De que yo quería diamante O sea, ha sido como una Mala suerte Ha sido una satisfactoria decepción Bien, chicos Pues después de esta Satisfactoria decepción Hemos salido Hemos empezado aquí A quemar ya Los lingotes de oro También estamos por aquí Talando el bosque Para conseguir manzanas Estimamos que con 10 manzanas Cada uno Podemos sobrevivir a Minecraft ¿No? Más o menos Y nos sobran Y nos sobran Y nos sobran Y cuando tengamos todas las manzanas 10 manzanas más o menos de oro Vamos a ir para allá Para montañas A ver si ahí encontramos diamante ¿Sabes? Suele aparecer abajo Pero ahí hay más piedra Entonces A lo mejor ahí Yo te prometo Yo te prometo Que esto es satisfactorio Sale en las montañas Sale en las montañas No hay problema Sí, no la culpa Manda mis haters a tu canal, eh No, 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 no Por favor Te he puesto en plan la cara bonita Pero... Tengo dos stacks de esmeralda Voy a ir tradeando por aquí Con el clero Vamos por aquí Vale Se actualiza Esperamos a que se ponga feliz Ha venido aquí un mirón Vale Uno más Ahí ¿Lo tiene? Creo que sí Vale Tengo que subirle un nivel más Porque es el nivel experto Ahora es aprendiz Y ahora Y ahora Y ahora se puede feliz Y dame un del pez Dame un del... Oye Ah, no, no Uno más Hay que traerlo una vez más Vale Me van a gastar todas las esmeraldas Es un tiro, eh Vale Vale Se pone contento Está muy contento Prepárate Pide lo épico Pide lo épico Nunca hemos conseguido Sí Nunca hemos conseguido Tantas EDPs tan rápido Ya tengo 12 Del tirón Let's go Del tirón Vale Tienes... Tengo 12 Trállale tú unas cuantas más Toma Te di las medas Sí, 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 sí Trállale Pa, 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 pa Vale Ahí está Uh, let's go Toma Uh 9 más Vamos sobre eso No necesitamos más EDPs Vale, pues Vamos a por diamante Para conseguir la obsidiana Conseguimos la bala de blaze Y pasamos Minecraft, ya está Vale, me parece buen plan Vamos Pues venga, a ver Yo creo que Deberíamos ir hacia las Extremes que hay ahí Que como hay tanta Tanta respuesta Si de verdad Esto es tan satisfactorio Debería aparecer diamante Que sí, tú confía Ya verás Ya verás como va a haber diamante Si no, simplemente me siento Engañadísimo Te prometo montañas De diamante Imagínate Sí Visualízalo Me lo prometes por Por rey miras Vale, vale, vale Te lo juro por miras Nadie 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 Me diría Por el miras A ver De momento Desde aquí Eh No veo diamante ¿Eh? ¡Vale, no, bro! ¡No diamante! ¡No diamante! ¡Eh! ¡Me he ido lejos! ¡Te lo dije! Tenías que tener fe Vale, pues del tirón Pillamos el diamante Y nos vamos a buscar lava ¿Sabes? Para abajo A buscar lava Y al nether Ya está Me encanta Me encanta De hecho Tiene toda pinta A ver lava aquí Estoy viendo lava Allá al fondo ¡Uf! A ver Voy a usar el enderpeg ¿Vale? Vamos a sobradísimos Venga Esto es marcas satisfactorias En marcas satisfactorias Se puede subir con enderpeg Y por aquí conseguimos El diamantito Ya lo tenemos Y pasamos a una nueva era La del diamante Ostras, ostras Esto que no se acaba Que es como una capa infinita De diamante Te lo estoy diciendo Te prometí una montaña de diamante Y te he dado una montaña de diamante Bueno, no me la has dado La estoy consiguiendo yo La montaña de diamante Bueno, bueno, bueno A ver Pero ¿Quién la ha puesto ahí? Técnicamente Si lo piensas El juego ¡Pah, pa, pa, pa! Pechera Puedo hacerme pantalones Casco y botas Puedo hacerme el pico Para picar más rápido La espada Y ya está Vale, pues listo Eh... ¿Qué hacemos? Vamos a buscar El hábano Para hacer un portal Vale, me parece perfecto ¿La hueles? ¿La hueles? Olfatea Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí huele Uh, apesta 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 buena cueva por aquí, eh Aquí está La hemos encontrado Sí, sí, sí Uh, cómo huele Uh, cómo huele Y esta si va a tener diamante Te lo digo yo A ver, venga Vamos Sí, sí, sí ¿La tiene? Lo malo es que ahora Lo que necesitamos es lava Ah, y también Nosotros que hacemos una armadura De oro Para el nero Que van a sacar a los cerdos Aquí no veo lava, eh No veo absolutamente nada Aquí abajo Pero si me quedo A suerte aquí ¡Colpeo! Mira, mira, mira Esto es estilazo ¡Me la juego! Uh, nice Uy, espérate Pongo el agua ¡También! ¡Eh! Vale, nada No me llueve ni por qué agua ¡Eh! ¡Lava, lava, 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 lava! ¡Lol! ¡Esto! ¡Sí que es Minecraft Pero todo es satisfactorio! ¡Qué pedazo de rabín! ¿A dónde te lo dije? Te lo dije que tuviste ¡Está guapísimo! Voy a regenerar un poquito más de vida Que estoy a mitad de vida Y la gente le tiene que estar poniendo nerviosa Basta con que me explote un creeper un poquito cerca Para morirme ahora mismo Pues bueno, voy a proceder a hacer el portal, eh ¡Pa, pa, 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 pa! Lo tengo es el portal Encendemos el portal Y... listo Pues venga, vamos allá Voy a limpiar el inventario Pues espera, ¿ya que estoy? Me dicen Me da toque tu inventario, Mike Pues mira, mira, mira Relajaos Relajaos, chicos Pues venga, vale Ahora a buscar Una fortaleza del Nether Conseguimos la bala de Blaze Y ya está ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Oh! Esto no me lo sabía Esto... 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 No... ¡No! ¡Oh! Toda... Toda la... Y tú pensando Que nos íbamos a quedar sin oro Madre mía Pero me hubieses dicho Y ya picábamos aquí Todas las pequitas Que más rápido ¿Qué ilusión tiene? Que no hay que cocinarlo Que no hay que cocinarlo No fastidies Mira la carita Mira la carita de ilusión Que has tenido al verlo Si te lo cuento No fastidies Claro También se generan de cuarzo, eh Y... Se generan de cuarzo Y hay una sorpresa más, Mike Hay una sorpresita más Hay una cosa más en el Nether Hay una cosa en el Nether, así Una cosa más Que se podría decir Que es valiosa Interesante ¿Se te ocurre? Cuarzo... Casi Valioso de aquí De la Netherite ¡No! Uh-huh Se... Se genera de Netherite ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Una pena de... De ancionita de esta! Tenemos aquí al 100 debris Para regalar Toda la que tú quieras Yo creo que no vamos A hacernos de Netherite, eh Pero voy a picar así Unos cuantos bloques Solo porque puedo ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Me protejo, yo te protejo! ¡Ah! No, 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 no te protejo No te protejo ¿Va por mí o va por Titi? Va por mí, va por mí ¡Uy, uy! Vale, vale, uff Me la tomo una manzana de Netherite Vale, a ver Hay que evitar confrontar a... A cualquier enemigo Porque al final nos vamos quedando sin manzanas Vamos a buscar la fortaleza Tú, tú, cuánta netherite, eh Vale, venga Es que con tanto oro Y tanto scrap No quieres aceptar ahí algo de netherite Así como en plan... Aunque sea una azada para el logro ¿Sabes lo que te digo? Como diciendo... Azada de Netherite Venga, va, 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 va Tengo... ¿Tienes hierro? Si tienes hierro, sí Tengo hierro, tengo hierro Dame hierro, dame hierro Venga, pues vamos, vamos, vamos Por ti, va por ti No, no Va por el rey, mira El lingote de netherite Y vamos a poner uno de los logros más absurdos del juego Ay, pensaba que no me había dado Ahí está Ahí estás, lo tienes El challenge de dedicación seria No hay nada más inútil que esta azada, ¿no? En el juego Bueno, pero te da orgullo Ahora la llevas ahí en el equipo, ¿sabes? Y cuando te pases Minecraft se la tiras Vale, chicos Tenemos aquí ya la fortaleza Y esto ya es el coser y contar Porque vamos a pillar Lo difícil es encontrar perlas Así que aquí ya ¡Sí, perfecto, perfecto! Aquí tenemos... Vale, vale, aquí están, eh Aquí están Cuidado Mike, Mike Cuidado, pero hay que proteger, eh Sí, voy yo, voy yo, vamos Hay que tener mucho cuidado Porque claro, estamos en hardcore Y que te quemen aquí es muy peligroso Sí, 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 sí Uy, duele mucho, eh Duele mucho A ver, hay que jugar safe, eh Hay que hacer esto safe Uff, vale, cuidado por atrás Que no venga ningún Wither Skeleton Manzana de oro Ahí Manzana de oro Uff, están aquí todos Están aquí todos Uff, uff Vale Cuidado, cuidado, cuidado No salgas No salgas Ay, ay, ay Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, tengo variables Tengo variables Tengo variables Buenísima Muy bien, muy bien Vale Que no pido Ahí está Vamos, vamos A por ellos No sé cuántas tengo Me cago en, me cago en, me cago en Me meto a la manzana de oro No quiero que me ganes De los calzones rojos Uy, uy, uy Estrategia, Mike Vamos a ver Me están disparando a mí Ves tú a por ellos Ah, vale Pa, 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 pa Este ahí está, vale Y ya está Madre mía Vale, ocho varas Yo creo que con esto tenemos, eh Vámonos Como meten Vámonos, por favor Volvemos a casa Sí, por favor Vamos a coser y cantar Bueno, ahora ya solo falta ir a Pueldragón Cantar no sé Pero yo coserme las heridas Unas cuantas, eh Ahí vamos Pues bueno Estamos ya volviendo A la dimensión segura ¿Tú qué dices? ¿De pillar más manzanas O nos la jugamos Y vamos directamente Ya Pueldragón Con el oro que tenemos? Pues no sé qué decirte, eh Yo creo que podemos Jugárnosla Pero nos la estamos jugando Mucho Ya, sí Nos la jugamos Nos la jugamos, papu Nos la jugamos Vale, vale, vale Ahí vamos Venga, pues momento de buscar El Stronghold Y vamos muy sobraditos De materiales A ver Nos hacemos por aquí Yo voy preparando una manzanita Vale Vale, me voy a poner las botas Vale Vale, pues por aquí está A por el Stronghold Ahí está Tiene que ser por aquí, eh Tiene que ser por aquí A ver, el ojo ¿Dónde ha ido? Aquí, aquí, aquí Ah, vale, aquí, aquí Venga Que tiene que estar Por aquí ya Aquí Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Te decía, te dije que era por aquí Vale Vale, pues bajamos Ya es todo recto Y es justo aquí, ¿no? Sí, sí, sí Encontra cueva ¡Eh, eh, eh! Aquí, 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 aquí Lo encontré ¿Qué hasta aquí esto? Yo también lo he encontrado Buscando agua ¿En serio? Hemos encontrado No hemos venido por la puerta Pero lo hemos encontrado Menos mal Ahí hago perfecto Yo cubro de la puerta ¡Pum! Nice Vamos para allá A pasarnos Minecraft, compañero ¡De miedo! Ay, miedo, ay, miedo Corre, corre Ay, miedo, sí De hecho Sí, sí Corre Speedbridge Corre, corre Yo estoy por aquí Yo no hago más rápido No quiero entorpecer No quiero entorpecer Vamos, salta Cuidado Cuidado con mirar a los Endermans Que no regeneramos Mucho cuidado No tenemos arco ni nada, ¿no? No tengo, no tengo algo No pasa nada Tengo agua Tengo agua Tengo agua Puedo sur con eso A ver, vamos a romper Me rompe el primero ¿Qué es esto? ¿Una competición? Pero aléjate, aléjate Que si no nos va a escupir Aliento en el agua Llegas tú Llegas tú, llagas tú Yo me voy a otro Ahí está, vale El primero afuera Pound Pound Pum Vamos con el último de todos Pound Y... ¡A por ellos, Mr. Disaster! ¡Nos pasamos Minecraft! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! Está bajando, de hecho Está bajando Está bajando Vale, a ver, a ver Quiero ir seguro Quiero ir seguro Creo que me persiguen ¿Me persiguen? ¿Me persiguen? ¿Me persiguen? ¡Uy, dos corazones! Dos corazones Me queda Última manzana me queda ¿Qué? ¡Yo he muerto! ¿Te ha matado un Enderman? ¡No, Brasillo, cuando he caído el dragón! ¡No, loco! Bueno, voy a matar al dragón Bueno, lo voy a matar con lazada por ti ¡Mátalo! ¡Vengame! ¡Mátalos con amor! ¡Va por ti! ¡Mátalo con amor, bye! ¡Confíense! ¡Saca la puerta! Son los tres corazones ultra hardcore Ultra… ¡Uy, que me desaparece, que se bugea! ¡Que no le veo! ¡Y, lazada, lazada! ¡Sigue golpeando! ¡Se me ha quedado uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Vale, no pasa nada Vale, vale, está bajando, está bajando, está bajando ¡Está la definitiva! ¡Vamos, bye, que está buena! ¡Vamos! ¡Con lazada! ¡En mi honor! ¡Con lazada! ¡Con lazada! ¡Con lazada! ¡Lo veo! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No lo he conseguido! ¡Eso sí que ha sido satisfactorio! ¡La zada ha servido para algo! ¡Exactamente! ¡Súper épico! ¡Pues bueno, chicos! Eso es todo por hoy Si queréis que os hagáis más retos de Minecraft pero simplemente ¡Dejar vuestro like! ¡Y regresaremos! ¡Adiós! ¡Bye, bye, bye! ¡ÚSICA! Gracias por ver el video.